Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Frecuentemente apoyamos nuestra vida, nuestros proyectos y nuestras metas en nosotros mismos o en las estructuras. El profeta nos dice que nada nos salvará si no proviene de Dios. No es providencialismo, sino ubicación de nuestra realidad. Endiosar las soluciones es un modo de desconfiar de Dios y para el profeta es un pecado de idolatría. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Reconocemos que hoy, viernes, día penitencial, día de abstinencia. Pedimos perdón humildemente por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro Para que nos apartemos de todo mal Y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Oseas Así habla el Señor Vuelve Israel al Señor tu Dios Porque tu falta te ha hecho caer Preparen lo que van a decir Y vuelvan al Señor Díganle Borra todas las faltas Acepta lo que hay de bueno Y te ofreceremos el fruto de nuestros labios Asiria no nos salvará Ya no montaremos a caballo Ni diremos más Dios nuestro A la obra de nuestras manos Porque sólo en ti El huérfano encuentra compasión Yo los sanaré de tu apostasía Los amaré generosamente Porque mi ira sea apartado de ellos Seré como rocío para Israel Él florecerá como el lirio Hundirá sus raíces como el bosque del Líbano Sus retoños se extenderán Su esplendor será como el del olivo Y su fragancia como la del Líbano Volverán a sentarse a mi sombra Harán revivir el trigo Florecerán como la viña Y su renombre será como el del vino del Líbano Efraín ¿Qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él Soy como un ciprés Siempre verde Y de mí procede tu futuro Que el sabio comprenda estas cosas Que el hombre inteligente las entienda Los caminos del Señor son rectos Por ellos caminarán los justos Pero los rebeldes tropezarán en ellos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá escuchemos la voz del Señor Ojalá escuchemos la voz del Señor Oigo una voz desconocida que dice Yo quité el peso de tu espalda Y tus manos quedaron libres de la carga Clamaste en la aflicción y te salve Ojalá escuchemos la voz del Señor Te respondí oculto entre los truenos Aunque me provocaste junto a las aguas de Meribah Oye, pueblo mío Yo atestigo contra ti Ojalá escucharas Israel Ojalá escuchemos la voz del Señor No tendrás ningún Dios extraño No adorarás a ningún Dios extranjero Yo, el Señor, soy tu Dios Que te hice subir de la tierra de Egipto Ojalá escuchemos la voz del Señor Ojalá mi pueblo escuchara E Israel siguiera mis caminos Yo alimentaría a mi pueblo Con lo mejor del trigo Y lo saciaría Saciaría con mi miel silvestre Ojalá escuchemos la voz del Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Un escriba Se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Y tú amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu espíritu Y con todas tus fuerzas El segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos Él escriba Le dijo Muy bien, maestro Tienes razón al decir Que hay un solo Dios Y no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón Con toda la inteligencia Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo Vale más que todos los holocaustos Y todos los sacrificios Jesús Al ver que había respondido Tan acertadamente Le dijo Tú No estás lejos Del reino de Dios Y nadie se atrevió A hacerle Más preguntas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Evangelio de hoy San Marcos Aquí ante esta pregunta Tan interesante Que nos muestra siempre Evidentemente La síntesis ¿Verdad? Lo elemental Y lo fundamental De la vida del cristiano Me parece Una pregunta muy acertada Porque ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es lo más importante Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cumplir? Para que tengamos una sociedad Esa novedad tuya Esa novedad de Cristo En la vida nuestra En la vida de la sociedad ¿Cuál es el primero? El primero Señor De todos los mandamientos ¿Por dónde tenemos que comenzar? En síntesis Jesús le respondió El primero es Escucha Israel Fuerza de Dios Israel Escucha Shammah Es hindú Obedece Obedece Tú que tienes la fuerza de Dios Escucha Israel Porque nos está diciendo Que nosotros Tenemos la fuerza Del Espíritu de Dios Tenemos la fuerza De un Dios Que nos quiere Que nos ama Que nos llena evidentemente Pero que ahora nos está diciendo Acción Dale Obedece Quiere decir eso Obediencia Ella Apoya Escucha Shammah Israel Quiere decir Obedecer Hacer Cumplir Llevar adelante Lo que Dios nos pide El primero El primero de los mandamientos Este le dice Dios Es el único Señor Dios Es el único Señor Y tú amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu espíritu Y con todas Tus fuerzas Aquí está Aquí está queridos hermanos Esta es la síntesis Esta es entonces La llamada Principal de Dios Que hoy nos está diciendo En este tiempo De Guaresma En este tiempo De preparación En este tiempo Que nos lleva A una verdadera Resurrección Renovarte Purificarte Y por eso Nos dice Que en primer lugar Es amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Tu corazón Tu alma Tu pensamiento Lo que Estás maquinando Lo que estás Queriendo hacer Tu espíritu Tus fuerzas Queridos hermanos Nos está hablando De nuevo Del amor El amor El amor a Dios Porque en la medida En que nosotros Le amamos a Dios Ciertamente Que le vamos a amar A nuestros hermanos Y en la medida En que nosotros Amamos a nuestros hermanos Vamos a amar Toda esta creación Todo lo que Dios Nos ha regalado Se dan cuenta Queridos hermanos Que Ante esta pregunta ¿Cuál es el primero De los mandamientos? ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que comenzar? Nos habla aquí Del amor Como respuesta esencial Y fundamental Para que la vida Del hombre Pueda ser reconstruida La vida De la sociedad Pueda tener Un nuevo camino Ese nuevo espíritu Ese nuevo íntegro La vida De la sociedad De nuestras familias De nuestra comunidad Está mirando Directamente Como En una forma Totalmente diversa De aquello Que nosotros Encontramos En el libro Del Génesis Porque el libro Del Génesis Capítulo 3 Versículo 5 Nos hablaba Ustedes serán Como Dioses Es decir La autosuficiencia Y ahí Al ser autosuficiente Rompimos Toda relación Con Dios Claro Cuando es autosuficiencia Hay rotura Con Dios Madre Después enseguida Se acuerdan El capítulo 4 Del Génesis Era la ruptura Con tu hermano Caín y Abel Quiere decir El fratricida Caín Con su hermano Quiere decir Que yo rompo Toda relación Con mis hermanos Ambo Que no existe Lo mato Lo hago Desaparecer De mi vida De mi existencia Mi propio hermano Caín y Abel Y no es Entonces Que nosotros Justamente Maquinamos Decía ahí El capítulo 6 Versículo 5 Del libro Del Génesis Cuando dice Que nosotros Estamos continuamente Maquinando Maldades En nuestro corazón En nuestra vida Obeya Y entonces Daña mañenda Ya respeta La naturaleza Que se nos vuelve En contra Queridos hermanos Cuando nos dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu espíritu Y con todas tus fuerzas Quiere decir Que Dios Está en el centro Que Dios Debe ser El centro De nuestra existencia Que Dios Nos debe Acompañar En todo momento Y sobre todo Que desde Dios Nosotros Tenemos que renovar Este mundo Tenemos que renovar Nuestra sociedad Y nuestra propia Familia Iglesia Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Danos un corazón Arrepentido Señor Danos un corazón Arrepentido Por nuestra iglesia Para que la palabra De Dios Y la oración Sean fuentes De renovación espiritual Oremos al Señor Señor Danos un corazón Arrepentido Por nuestras autoridades Para que siempre Actúen con sinceridad Y valoren el servicio Al prójimo Oremos al Señor Señor Danos un corazón Arrepentido Por los matrimonios Por los matrimonios Para que abracen De corazón La vida cristiana Y busquen juntos El reino de Dios Oremos al Señor Señor Danos un corazón Arrepentido Por nuestros hermanos Difuntos Para que reciban El perdón Y la salvación Oremos al Señor Señor Danos un corazón Arrepentido Dios Papá bueno Escucha Todas estas Intenciones Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba A tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor Mira con bondad Los dones Que te presentamos Para que sean Gratos a tus ojos Y nos alcancen La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque has querido Que nuestras privaciones Voluntarias Encontremos Un motivo Para bendecirte Ya que nos ayudan A refrenar Nuestras pasiones Desordenadas Y al darnos Ocasión De compartir Nuestros bienes Con los necesitados Nos hacen Imitadores De tu generosidad Por eso Con todos los ángeles Te glorificamos Y te aclamamos Cantando Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañam de yara o besara Reipeaba Angay parapewi Ore poriajubereko Jesucristo Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos Para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces en ella me pongo a pensar Y sin percibirlo Y sin percibirlo empiezo a rezar Y mi corazón empieza a cantar A la Virgen de Nazaret María de Nazaret María me cautivó María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe María me cautivó María me cautivó Y fortaleció mi fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.